Hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo de una revista que viene con cositas de higiene y tratamiento y otra cosita de higiene y tratamiento. Perdonad un poco la voz pero creo que estoy cogiendo un resfriado o algo así y la tengo un poco tomada. Vengo a enseñaros la revista Gramu y os la enseño ahora a final de mes como siempre porque creo que trae un regalo bastante especial y se os puede acabar. La revista es esta, nos trae en portada moda rojo vivo, nos trae alguna muestrecita como esto de Garnier y no sé si te hago una muestra más. Pero bueno, portada esto como podéis ver ahí cuesta 3 euros, es la revista de abril. Nos trae de regalo este pequeño folletito de Show Fashion, podéis verlo. Y nos trae también esta Glamour Go Shopping, pues con un montón de ropa, complementos, etcétera que se pueden comprar. Y de regalos, os voy a enseñar los dos regalos que podéis escoger ya que yo me compré dos revistas para tenerlos. Los dos, uno es este que viene en este par de dos, que viene un esfoliante y una crema de una crema de cuerto de la marca de Lituas. En este caso estos dos son de la gama de Arroz, como podéis ver ahí. Sí, son los dos de Arroz. Tienen 70 mililitros cada uno. Y luego, en otra revista, venían estos dos, que es lo mismo, el esfoliante y la crema de cuerpo. Pero en este caso, si no me equivoco, es de mandarina. Sí, de mandarina. Y tienen también 70 mililitros. No sé si lo podéis ver. Os enseño uno aquí abajo. Ahí lo podéis ver. Y bueno, que sepáis eso, que tenéis en una revista, viene el esfoliante de cuerpo y crema de cuerpo de mandarina. Y en otra viene esfoliante y crema de manos de Arroz, para que lo sepáis. Y la revista tiene un precio de 3 euros. Y luego, una cosa que compré, que quería enseñaros, son estos discos de maquillantes de marca Alimerca. Como veis ahí, son algodón 100%, traen 120 unidades. Perdón. Son hipoalergénicos y tienen dos caras complementarias. Y valen en el Alimerca en torno a 80 céntimos, 90 céntimos, más o menos, para que os hagáis un euro. A un euro no llegan. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste. Como siempre, que le deis a me gusta, os suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.